Se aproximan las festividades por el Día de Muertos y aunque esta vez habrá mayores actividades culturales y de conmemoración por estas fechas en escuelas, hogares y panteones, lo cierto es que no generará una gran derrama económica para los comerciantes tianguistas, así lo manifestó Melitón Ortega García, representante de la Unión de Tianguis y Comerciantes de Quintana Roo. Y es que comenta que si bien ya hay quienes están vendiendo dulces, flores y demás perecederos propios de la temporada, esto no representa derrama mayor para el resto de los vendedores, el cual se espera sea hasta diciembre. Refirió que actualmente sus ventas se mantienen entre un 50 y 55 por ciento, que si bien es positivo comparado con el 20 por ciento que llegaron a tener al principio de la reactivación, en diciembre si bien les va alcanzarían el 70 por ciento, pero muy difícilmente el 100, ya que aseguró los efectos de la pandemia se siguen sintiendo y hoy por hoy la población se abstiene de gastar en cosas no importantes. Se puede decir que un 55, 50, 55 por ciento no estamos, ¿cómo se llama? Pues así hemos estado ahorita con la reactivación económica, empezamos con un 20, un 30 y ahí vamos ahorita al 50. Claro que ya se acerca diciembre y esperemos en Diosito que, ¿cómo se llama? Que reapunden cuando menos subir a un 70, a un 70 por ciento, porque ya aquellos tiempos guajiros del 100 por viento, pues ya quedaron atrás, quién sabe desde cuándo. Señaló que este año solo han tenido el incremento de un tianguis en Cancún, con lo cual ya suman 3.000 miembros activos. Con imágenes de Erika Pérez, Luis Mas, Notivisión.